Música Calla lengua, calla lengua y no abre más Lucha con el hacha que retomar el fresco Se asoma la ventana y con gran contento sumaré la llama Mariquilla, mariquilla, cierra la ventana ya voy mamá Que estoy viendo, que estoy viendo a la gente pasar Y era porque estaba con el novio, con el novio pelando la papa Y estando ya en mi puerta y conozcador Paso un marinerito y me pregunto dónde está la plaza Yo le dije, yo le dije con mucha casa Ya vuelvo a un chalaquina, calle de Medina, calle Doña Blanca Derechito, derechito salo a la plaza donde venden pan Y también mollete Cuidadito, cuidadito con aquella gente que roba pañuelos Y la bolsa, y la bolsa que lleva el dinero Chau, 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 chau